La disolución, dice, cojo 50 mililitros de la disegración anterior, 50 mililitros de una disolución 0,2 molar, ¿vale? Y a eso le añado 50 mililitros de agua, ¿ok? Pues calculo... 100 No, pero dice que coge solo 50 mililitros, tenía 100 pero solo coge 50, solo coge 50. Pero desde aquí calculo el número de moles, el número de moles es la molaridad por el volumen. Y entonces me da, como pone aquí, 0,01. Y ahora el volumen total, ¿cuál? La concentración nueva sería el número de moles partido el volumen nuevo, que ahora son 50 mililitros, más 50 mililitros. 0,1 molar. Esa es la nueva concentración. Calculo el número de moles que tiene esto. Pues yo tengo un bote. Tengo un bote con ácido y el otro que no tiene ácido. Los dos son 50 mililitros. Entonces calculo el número de moles. Esto te habla de la C, que es 0,1. Sí. Inicialmente. Sí. ¿Qué me va a preguntar tú? Yo voy a ver dónde es decir, pero yo no sé cómo la... Yo voy a ver quién es el... Y yo voy a ver dónde es decir, pero yo he voy a ver dónde no sé cómo ц chassis esta suelecle.